¿Qué fue lo que hizo que pudieras salir? O sea, escuché los consejos de tu mamá, de tu papá, la contención, la terapia. ¿Qué fue lo que dijiste? O sea, ¿en qué momento pudiste sobreponerte ante este hate que tenía que ver con la parte presidencial? Que no iba a dejar que nadie me dijera que no podía. O sea, no les iba a dar el gusto. Y ese es un tema como mío de decir, no pueden ganar ellos. O sea, ellos no pueden ganar. No les voy a dar el gusto de que no puedo. Sí puedo y sí voy a poder y sí soy buena y amo mi carrera, amo mi trabajo, amo ser actriz. Y no es de que quiero ser actriz porque quiero ser famosa. No, realmente amo mi trabajo. Amo ser actriz. Es mi pasión, es mi vida desde que estoy chiquita. Entonces dije, yo no les voy a dar el gusto que digan, teníamos razón. Lo usó de juego. Y me agarré con todo lo que ya te conté y dije, vámonos, vamos para adelante. Me agarré de Pablo, me agarré de mis hermanas, me agarré de mi papá. ¿Dejaste de ver mensajes? Dejé de ver mensajes. Fíjate que ya me río, ya no me importa. O sea, ya llegó ese momento que te blindas tanto que ya no me importa. Y sobre todo, por eso me da mucho orgullo poderlo decir porque por fin me pude agarrar de Sofía. Y decir, esto es lo que tienes, esto es lo que eres. Ojo, no te estoy diciendo que ya estoy al 100. Es un trabajo de todos los días porque de repente me vuelven a entrar inseguridades. Vuelvo, ya sabes, lo normal porque son heridas que se tienen que ir sanando con el tiempo. Pero me pude agarrar de mí y decir, órale, vámonos. Y con todo, hoy ya no me importa. O sea, te voy a decir por qué. Porque si yo hiciera algo que ofendiera a la gente, si yo lastimara a alguien, si yo dijera algún comentario negativo o malo, o sea, algo o alguien o alguna situación, tomaría la responsabilidad. Pero como te dije hace rato, Jordi, yo siempre he sido... Yo estaba solo en una posición. Yo estaba solo en una posición. Yo he sido quien soy siempre, con mis altas, con mis bajas. A veces supe contestar, a veces no, pero soy humana y todo el mundo comete errores. Hice lo que pude con lo que tuve. Le metí galleta a mi carrera y a mis estudios y a mi preparación muchísimo. Y lo mismo, no le debo nada a nadie. No le debo... O sea, puedo estar tranquila que mi trabajo, mi esfuerzo, mi persona y lo que Sofía es, puede estar tranquila que lo he hecho sola. Oye, y cuéntame, te veo que ahora me da mucho gusto cómo te has construido, cómo te has enfrentado. Y cuéntame del amor, te veo contenta, te veo feliz con Pablo. Déjame agregar algo antes. Te conté la parte fuerte, la parte que viví, pero al mismo tiempo fue una experiencia muy bonita, fue una oportunidad de vida de la cual siempre voy a estar agradecida, de la cual siempre lo voy a valorar, porque así es. El poderle ayudar a mi mamá, el cómo sirvió en el DIF y todo lo demás, el poderlo acompañar a él en muchas cosas, fue algo que no puedes escupirle al cielo porque en la cara te cae. Siempre tienes que ser agradecida con las cosas, para bien o para mal, que se te presentan en la vida. Claro. Él tiene todo mi cariño y todo mi respeto, al igual que mi mamá y toda esa situación, pero eso me hizo ser la persona que soy hoy. Y cuando ellos se separan, otra separación, ¿cómo te cayó? Me dolió muchísimo. O sea, sí puedo decir que me dolió más que el divorcio de mis papás. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Pues porque mi papá siempre iba a ser mi papá. Siempre iba a estar ahí conmigo, ¿sabes? Tienes toda la razón. Nunca lo iba a perder. Nunca iba a desaparecer. Pues es mi papá. Y mi mamá, pues igual. Aquí, pues, no teniendo hijos en común, no teniendo hermanos, pues sí fue una separación drástica, ¿no? Y por eso me dolió mucho. Tienes toda la razón. Tus hermanos, tus nuevos hermanos, ¿sigues hablando con ellos, sigues teniendo contacto? Tenemos comunicación, tenemos contacto, pero pues obviamente, digo, de alguna u otra manera, pues fue una situación bien difícil, ¿sabes? Que, ojo, eso no quita el cariño y el amor que les tengo. Por supuesto. Y lo que vivimos. Y nos hablamos y cumpleaños y el otro día una de ellas me habló para felicitarme de la película, ¿sabes? O sea, como que ahí estamos. Claro. Porque 12 años, 13 años de hacer una familia, no se pueden borrar de la noche a la mañana, Jordi. 13 años es la mitad de tu vida. Es la mitad de mi vida. Entonces no puedes borrar 13 años de una vida donde fuimos una familia, donde vivimos muchas cosas, donde los voy a amar siempre con todo el corazón. Y voy a abrazar esa parte de mi vida hoy, viéndola desde otra manera. Y también a él siempre le voy a agradecer el haber sido un gran padrastro para nosotros. Y ahora te decía que me da mucho gusto verte contenta, verte con tu novio, con Pablo, y veo que las cosas van mucho más serias entre ustedes dos. Y te veo feliz y te contenta. ¿Estás así? Estoy muy contenta, muy feliz. La verdad es que tenemos una relación muy bonita. Obviamente, como cualquier relación. Como cualquier relación, con altas, con bajas, con sí, pero no. Y como digo siempre, ninguna tiene póliza de garantía, porque son relaciones y somos humanos. Exacto, ninguna tiene póliza de garantía. Y ojo, es vivir al día en una relación, es escogerse todos los días. Y es el decir, ¿por qué quiero estar con esa persona todos los días? La verdad, tengo una muy hermosa relación. Pablo es un gran, gran hombre. Ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las no tan buenas. Somos un equipo muy bonito. Y sí, evidentemente de que sea mi novio o lo que sea, sí le toca agradecer porque ha estado en momentos bien complicados. Estuvo al principio de la relación que yo era como un perrito pateado, porque venía saliendo de la relación tóxica, porque veníamos saliendo de muchas cosas. Y él estuvo al pie del cañón y ha sido un gran compañero estos casi cuatro años que llevamos juntos. Me da mucho gusto. ¿Quieres casarte pronto? Sí me quiero casar pronto y así. Pues ahora sí, quién sabe, todo depende del señor Pablo. Sí me quiero casar, sí sueño con mi boda, sí sueño con ser mamá, con formar una familia. Si te pidiera ahorita que te casaras, ¿te casarías, me imagino, pero no tendrías hijos pronto o sí? Sí me casaría pronto, pero no tendría hijos pronto. O sea, eso sí es algo que lo veo ya un poco más a futuro. Sí me quiero casar, si me dice mañana te quieres casar conmigo, por supuesto que le digo que sí, pero no, hijos no, hijos todavía no. Creo que todavía me falta a mí mucho por crecer en lo profesional. A él también. Y como pareja nos llevamos muy bien y creo que también está padre casarte y como disfrutar el matrimonio y disfrutarte en pareja creo que también está muy divertido. Así que sí, estoy muy contenta. La verdad es que creo que después de como la tormenta viene la calma y viene también una parte después de todo eso de mucha madurez y de mucha reflexión y de mucho crecimiento. Y eso es justo en la etapa en la que estoy, como de calmar todo. Estoy teniendo proyectos profesionales, la verdad, muy importantes, que son como el fruto de todo lo que sombré en esos momentos tan complejos, ¿sabes? Y esos momentos tan complejos te hicieron muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte y sí, o sea, por todo y tener una relación estable y de paz. Obviamente tener a mi papá bien, a mi mamá bien, a mis hermanas bien y a toda mi familia es para mí lo más importante, el que mis papás estén bien. Pues yo, Sofía, te quiero agradecer mucho la plática. Eres una mujer que a tus 26 años has tenido que vivir muchas, altas y bajas, independientemente de que tuviste la oportunidad de crecer en una situación privilegiada, hubo muchas otras cosas que por lo último que fueron, fueron privilegiadas, sino que más bien han sido muy duras y muy difíciles. La vida nos va enseñando de diferentes maneras a cada quien, de diferentes formas, unos sufren una cosa, otros sufrimos otra y otros sufren otra. Y que no puedes hacer menos el sufrimiento de los demás y que no puedes juzgar lo que no te toca vivir. Claro. Nunca puedes hacer eso. Y no porque a ti te duela una uña, va a ser menos fuerte que a mí me duela otras cosas, ¿me entiendes? Creo que el dolor de las personas siempre se tiene que validar y siempre se tiene que tomar en cuenta y pues estar, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues venimos a ser felices. Exacto. Entonces todo el odio para afuera. Como dijo, como dice tu papá que me encantó la frase, este, aprovecha cada segundo que no regresa. Aprovecha cada, bueno, sí, aprovecha cada segundo que no regresa, pero es aprovecha cada manecilla del reloj porque es una manecilla que no regresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!